Se viene otro tema clásico y cantadito, que más o menos dice así. De ojos grandes y verdosos, barrigudo y petizón, fiero porrudo y retacón, de clinas media la sana, que pelea siempre con la huaina, ¡Ese es el rubio monzón! ¡Zapucay! ¡Zapucay! Muy lindo de más, un poco fue, el baile de ayer, estoy a colar, hasta que llegó el rubio monzón, y a la china candela sacó a bailar. Esa mala maña suele tener, cuando la dama no quiere bailar, a los tiones le suele sacar, y hasta de la clina le suele bailar. Y ya le empieza a samarar, a la pobre huaina con o sin razón, ¡Zapuado de más, siempre suele ser, el rubio monzón, el tal carapé! ¡Zapuado de más, siempre suele ser! ¡Venga! ¡Zapuado de más, siempre suele ser! ¡Zapuado de más, siempre suele ser! ¡Zapuado de más! No quiere ligar Y en la samaya la pisa todo mal Ya muchas veces lo ha castigado Y la mala maña no quiere largar Zafado de mal Siempre suele ser El revocado al barcarapelo Y de esa su boca no quiere asentir Cuando se enoja el rubio seite Este valdemente suele llorar El rubio monzón El rubio seite Y seguimos, seguimos, seguimos Bien movidito, bien movidito Para seguir gastando taco y taco Punta y taco, punta y taco, punta y taco Punta y taco, punta y taco, punta y taco Bueno, qué paisano Siempre anduve en la desgracia En las tabas sin ganar En las carreras, en las carreras y lima Ahora sí, la suerte pinta Este gente, no penay Porque anda cerca un cariño Si no le pego, le arrimo Por ahí cantaba garay Shau ¡Bien parchadito! ¡Bien parchadito! ¡Pero qué lindo que bailan las agrupaciones todas unidas! ¡Felicitaciones a todos! ¡Lleve a nuestras amaneciendas a lo alto! ¡Pero mira la grisada, qué lindo! ¡Te felicito, burrito! ¡Te felicito! ¡Y seguimos, y seguimos! ¡Bien parchadito! ¡Bien parchadito! ¡Que zapatéis las agrupaciones y la barra! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Hasta el aviador tembló cuando cojé la parada! ¡Porque en aquella jugada, mucha plata se apostó! ¡Todito este gaucho ganó! ¡La suerte fue para mí! ¡Tirando de media vuelta, sólo para darle changüí! ¡Santujay! ¡Hasta el aviador! ¡Bien parchadito! ¡Y despacito vamos buscando ya casi la parte final de la actuación del Ángel de la Dozichera! Gracias a todos por escuchar mi música Muchas gracias Que Dios, la Virgen y todos los santos Lo bendigan a cada uno de ustedes Muchas gracias por el cariño Gracias familia Gracias a todos Mirado, mirado, mirado Gracias Muchas gracias, gracias Realmente felicitaciones a todos Estoy muy contento Emocionado al mismo tiempo también Seguimos, seguimos, seguimos Bien al compás Bien al estilo del ángel de las dos cileras Al estilo bien raspero Se van agregando más ocupaciones de baile Bienvenidos, bienvenidos Así es que ser vigente, todos unidos Y llevar nuestro chamamé, nuestra bandera chamamecera Bien al oito Un abrazo chamameceros para todos en general Ya desensinó el pampaje De más grande es la creciente Debajo del galpón se siente Que están todos reunidos Cuando ahí llega el patrón Este gaucho macho obrera Y a su gente así consuela Con tono medio alegrón Seguís en la sintonía de FM Frontera Que transmite desde las palmas Chaco, Argentina Compartiendo la mejor música de nuestro litoral Llega la música del poderoso Javier Solís Y la música de los hijos de los barrios En nuestro programa Para ti corrientes De mi cuna fuiste Pintaré un paisaje De recordación En versos ardientes Y en las notas tristes Que inspiró el cordaje De mi corazón Aunque estoy lejos, mi Tarahui Siempre en mi canto te añoraré Como en mi pecho Llevo a mi madre Te llevaré Mi raza noble de Guaraní En mis canciones reflejaré Y de cantarte Donde se cuadre De mi chamamé Si va a hablar, háble ya Haga pulsa Lo único que he hecho es un evento hermoso para todos Los felicito a ti el cumpleaños Y a todos los presentes Estarás un evento hermoso para todos Me acompañando soledad Es la de amor, la de amor, que tu amor solo me arreglará Mi dulce canción, aunque estoy lejos mi tarahui Siempre en mi canto te añoraré Como en mi pecho quiero animar, te llevaré Mi raza noble de Guaraní, en mis canciones reflejaré Y en cantarte donde se cuadre mi chamamé De mano busqué en el mundo, quien iguale tus encantos Sea que te quise tanto, o que mucho me has querido Lo cierto es que ahora comprendo que jamás han de igualarte Por eso yo he de llevarte siempre en mi recordación No habrá tregua, no habrá ninguna de voz celestial Y ojos de amor, nunca olvidaré La dulce armonía que tu acento había Al nunca escuche Evocando el tiempo oído Se agiganta tu figura, el recuerdo que prenura Aunque tu amor es olvido La imagen se me aparece En mis sueños dulcemente Te llevo siempre latente Y mi pasión de crecer Y mi pasión no de crecer No habrá otra igual No habrá ninguna de voz celestial Y ojos de amor Te olvidaré La dulce armonía Que tu acento había La dulce armonía Cual nunca escuche Cual nunca escuche Cual nunca escuche La dulce armonía La dulce armonía La dulce armonía Homenaje al Santo Correntino Para que los peregrinos Cumplan su promesa Llegando hasta allí Muy buenas tardes Familias, amigos Reunido aquí en el quincho Del amigo Dingo y Marta Hoy en un acontecimiento especial Está cumpliendo un año más El dueño de casa Domingo González En realidad cumplió ayer Y lo festeja hoy Va, lo vienes festejando desde el viernes Viernes, sábado y domingo Bienvenidos a todos Bienvenidos a la gente de Buenos Aires Que vinieron A los hermanos, los primos, los tíos La hermana de todos Doña Marta ¿Tiene algo para decir usted o no? Porque le está diciendo algo así Que no sé qué es lo que no le está gustando Así que un fuerte aplauso Para todos los amigos Toda la familia que han venido a Compartir la fiesta ¿Le gustó el locro o no le gustó el locro? El asado Bueno, un fuerte aplauso entonces Para los que hicieron el locro y el asado El pan casero Que me hizo amasar Doña Marta ayer por la tarde Gracias que me dejó amasar Doña Marta Bueno Acustando el sonido aquí los muchachos Así que en nombre del grupo Sangre Chama Mesera Con más Cristóbal se puede Dice Doña Marta Bueno, arrancamos don Roberto Fuerte el aplauso Podesto Jiménez Duos Torres Aquino Y seguimos mis amigos Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido A Estancia de la Maruca Feliz cumpleaños Mi amigo don González Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que pase bien A toda la familia A todos los amigos Los amigos que han hecho presente Muchísimas gracias La verdad que vamos a tratar De hacer lo mejor posible Para que este domingo Terminemos realmente Con una alegría excepcional Riquísimo El asado El locro El pan casero La mandioca La batata Todos Cantamos todos juntos A ver Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz En tu vida Dichoso Que los cumpla Feliz ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Lisle! Felicidades En este día Que tu destino Te brinde siempre Felicidades Que un cielo hermoso Que el lice eterna Alegre siempre Tu corazón Será un milagro Toda tu vida Gloria enjolada De realidad Y que tú Su ballot Y que tus juicios También reciba Con gran felicidad Looking feliz Felicidad ¡Los papi! ¡Los mamis! ¡Puenemiós! ¡Los mamis! ¡Eso! En este día, que tu destino te deja siempre felicitarme, que un cielo hermoso, el gris eterno, hable de siempre en tu corazón. Será un milagro toda tu vida, no me han follado de realidad, y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. En este día, que tu destino te deja siempre felicitarme, que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad, y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. ¡Buenos, queridos, queridos! ¡Buenos, queridos! ¡Han! ¡Hexapas, que hay que guanique, amigo! ¡Han! 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 Otra vuelta, otra vuelta Ahora el nuevo sangre Chabó Mesela con mucho cariño El zapate, ahora que corra Y ande cumpliendo, dice, no, están los ochenta Y ande cumpliendo, dice, no, están los ochenta Me vuelto Y seguimos, 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 se vamos a ir levantando los pesados, saliendo, cargamos. Adiós en el todo. Para vos, Raulito. Para vos, Raulito. La ilusión no sucedió, pero el tiempo lo que llevó, no se puede recuperar. Contigo yo fui feliz, lo que no sé si tú también. No quiero que llegue el fin, pero el estilo así es vivir. La ilusión no sucedió, pero el tiempo lo que llevó, no se puede recuperar. Dejemos de ganar toda falsía que me soñé. Seamos sinceros como al principio fuimos los dos. Sé que no me quiere como aquel día no muy dejado. No te desesperes, yo te comprendo y te digo a ti. No te desesperes, no te desesperes. No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Conmigo yo fui feliz, lo que no sé si tú también No quiero que dé el fin, pero el destino así es vivir Aprenderse, aprenderse, aprenderse 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 ¡Epa! ¡Porte y una de chuta! ¡Ahí está, Pate, lindo, mi querido,cito! ¡Otra vuelta! ¡Ahora que me rindo, ahora que me rindo! ¡Y seguido, sigue cantando! ¡Ahora que me rindo! ¡No olvido, ahora de inmensa alegría! ¡Que con tu falsedad lograste matar! ¡Y mi pobre alma por ese caído! ¡Ahora que me rindo, como un tierno anillo en llorar sin cesar! ¡Eso! ¡El dulzor de tus caricias y tu beso! ¡Embriaba la dulzura de tu amor! ¡Eso! 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 ¡Oye, levantando la mesa, chicos! ¡Oye, levantando la mesa! ¡Ey, noche! ¡Oye, levantando la mesa! 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 Al regresar a mi territorio Delante este salto canta mi risa Toda cubierta de maleza El orno al pozo ya no está Se van cubriendo con el tiempo Pero en mi mente siempre está Pago borrado hoy te busco en mi cantar Porque angustiado para siempre me quedé Hoy con mil ansias he venido a visitarte Y enches tus ruidas amago llanto derramé ¡Ey, ok! ¡Otra vueltita! ¡Aprenderse, aprendense! Toda cubierta de maleza El orno al pozo ya no está Se van cubriendo con el tiempo Pero en mi mente siempre está Pago borrado hoy te busco en mi cantar Porque angustiado para siempre me quedé Hoy con mil ansias he venido a visitarte Entre tus ruidas amago llanto derramé ¡A ver, los aplausos, chicos! ¡A ver, los aplausos, chicos! ¡A ver, los buenos, 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 buenos! Seguimos nosotros, vamos a continuar Muchísimas gracias A los amigos ahí que han hecho Están haciendo de camarógrafos Amigos Acosta, amigos Gómez Amigazo, caché, el asador Amigo que... Muy prontito vamos a andar por allá Usted ya sabe que le digo yo Así que un saludo muy especial Y vamos a... A saludar con un tema muy especial Para el amigo Don González El tema que... Sé que le trae lindo recuerdo Que es el tema del San Cosmeño Así que, mi amigo Don Mingo Y después, a continuación Vamos a ir compraseando Yo también otro tema Para un aceño ¿Cómo que se llama Don Nuestro? Doña Dora Doña Dora Que pedía el tema Rosa de Amor ¡Ahí está! Con la hermosura Pero el color Realmente hermosa Con gracia pura Rosa de Amor ¡Ahí está! Tu boquita es culmena de la miel Donde nace los resos ¡Elicioso! Y en mi ar Es un salvio saboroso Capodrito de algodón Tu fino a pie Tu erosita Tu erosita La dulce amante Cautiva Con la dicha infinita A cada estante Me da tu amor Llovió tan rosa Toda hermosura Te dejó el mal Albetra ilusa Con gracia pura Rosa de Amor Los aplausos Los aplausos Bueno vamos a contar A los amigos Que este evento Es auspiciado Por estancia La Maruca Del amigo amigo González Y despensa El picaflor Del señor Gilberto Jiménez ¿Está bueno eso no? ¿Eh? ¡Vaya navidad! 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 ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué 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 lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ale que costa ese amigo! ¡Que no se te termine la batería, mi amigo! ¡Con un chavo de signo cantando! ¡Ale que me grito! ¡Ale que me grito para el sol! Yo no pienso ni pedirte que me quiera Porque tienes tanto orgullo, corazón Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuando sufro mi orfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorar Y es por eso no te importa mi dolor Que baila el mozo, que baila el mozo Voy ya lejos de tu orgullo, dígame Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú me recuerdes Llegará a tus lares Es mi canción Mi canción que me exageras El mozo, que baila el mozo, dígame Doña María, ve que levante la mano Ya sé por la sonrisa ¿Aquí estás allí? Se está escondiendo de uno Si hay que le mire ¿Ah, de mí? Sí Pero señora, mi ojo verde le molesta No, mis ojos verdes siempre es llamativo Para Doña María, entonces, mi estrella perdida No, mis ojos verdes siempre es llamativo Exclusivo para los zapatadores Sí ¡Qué es lo que es! ¡Viste a patear, que vienes amigos! ¡Viste a patear, que vienes amigos! ¡Viste a patear, que vienes amigos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, amigo Mari! ¿Quién te abrazará por las noches? ¡Vamos a cantar, que vienes amigos! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar, que vienes amigos! ¡Vamos a cantar, que vienes amigos! ¡Vamos a cantar! A ver, a ver, a ver, a ver, no ves. Quiero oír a tus palabras cuando estés ardiente ese pasillo. Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Cidiendo de amor Los aplausos, los aplausos ¿Dónde está la niña Abril Gómez? A ver, ¿está? ¿Ya se encontraron? Ah, bueno